La gente lo pidió que creen Hula Hula거 Hula hula Jula cintura dura dura Hula ho Hula hula Jula cintura y no cool Hula 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 cintura dura dura Hula 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 cintura Como me castigue movimiendo la unversión No tendrás piedras ven agarrarme pon la jinete Mami, hice la tesis, salíte la macese. Si eres la candidata, ¿para qué si estás al preso? Muy exótica, con la cadera crónica. Siempre hay un deporte que yo lloro como Mónica. Muevelo de aquí para allá, muevelo para allá para acá. Me sube la citólica y me baja la diastólica. Y rompale, rompale, rompete, rompete, rompale. Rompale, rompete, 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 rompete. Esté bailando, te doy la insula. El tiempo por necesitarse culan. Hula, 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 hula. Esa va a cuna, 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 cuna. Hula, hu, hula, hu, hula, hu. Hula cintura, hula, hula, hu. Hula, hula, hu, hula, hu. Hula cintura y nos humo. Botella, botella, la juta, la juta, la juta, la juta. Hasta se caiga en una bola de humo. Rompemos la discoteca Puta me quita muñeca Que yo no corro con feca Sento la casa pa' la calle Pa' que se queme la manteca Y rompele 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 Me dio a la batidora Terremoto Chequi, chequi Quiero un paso Hula, hula Y empezamos con la churra El sonido de la escuela Combinado con las nueve Esto se llama reggaeton Si no me sigue esta churra Delita como quien la hizo Esto es todo un evento Tu chocas te chocas Le duro que entre el pavimento Lady, wavy Ella tiene que Tiene wavy, wavy Hula, hula Ché Hula, 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 hula Hula, hula, hula Hula, hula, cintura Y nos sigo Hula, 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 hula Hula, hula, hula Hula, cintura Hula, 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 hula 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 Hula, hula Hula, cintura a la cintura y nos fuimos siguen 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 vamo vamos pa la rumba Oye rumba rumba, que no se asomen que Eviene a buscar la mania, crudo se las come Oh, man These are all it